Prendo el velador, ¡pum!, corto el circuito. Gazo de la moto, tranqui, ¡pum!, 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 me voy a la ferretería, le digo. Mirás uno de esos cosos que hace tiqui-tiqui para el velador, ¡pum!, el tipo me la da. ¿Cómo lo cambio? Le digo, ¡eh! Fácil, me dice, saca la perilla, ¡tú!, pon el repuesto. Le digo, ¿tenés tarjeta? No, taca-taca. Le digo, 40, el tipo pingui me da 20. Me tenés que dar 30, le digo, y el tipo empieza con el IVA, que papá, que papá, que este, este, doy 20. 20, ¿de dónde? Bueno, si no te gusta, te va, me dice el tipo así, ahí nomás yo, ¡ping!, el tipo, ¡pum!, y empezamos que, ¡ping!, el pan, pan, le doy una napia, lo gazo de la nuca, empiezo, ¡pum!, 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 contra el mostrador, agarre el vuelto y me la tomé.